¡Suscríbete! Y usted tendrá que correr. Tengo que ver cómo avanzar la línea de los otros. ¡Suscríbete! 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 ¡ Silent Kalim ¡Respet espiritual velovede! Salute ¡T — Golстuk Message!! ¡Suscríbete! ¡Institut commissioned a 583 yaya kuvvet 다ائkinotov. ¡Gracias! 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 Pues sí, parece que tendremos... Todo esto se va a la mierda. Tengo que volver con Whitehall. ¡Gracias! 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 ¡Vispensa! ¡Varn a veces que nosotros profesamos! 겨� ves Pamiike ¡Pamiike! ¡Nociamoció! ¡Rip! ¡C Signormen! ¡Vamos! Tengo que volver con Whitehall. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Joder, podría haberme matado. Pero no lo he hecho. No, ya he visto que no, joder. Buen tiro. Sí, bueno, lo vi ahí parado y entonces... Yo... Todas las líneas están cayendo. Lo que yo pensaba. Bishop, informe al puesto de retaguardia de que avanzamos. Oiga, no se preocupe. Puedo arreglarme. Cabeza abajo, arma arriba. Evite zonas descubiertas. ¿Entendido? Entendido. Debo llegar al puesto en retaguardia. Un momento. ¿Dónde están todos? Los que no lo sepan por el mensajero, posición aliada perdida. Hemos ordenado fuego de artillería para cubrir la retirada a la playa, bombardeando aldea y fuertes periféricos. Mierda, Foster. Británicos de mierda. Bombardean su propia posición para cubrir la retirada. ¡No! ¿Ya llega la artillería? Mierda. A ver. ¡Esteal yourself! ¿Donde está, Wayne? ¡You can do this! Whitehall, novedades de retaguardia. Espere, ayúdenos aquí primero. ¡Párense, sacado! ¡Buen disparo, lisao! ¡Mierda, come on! 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 ¡FIRE! ¡Pónganse a cubierto! ¡Fighting! ¡The end of it! ¡Vuelven, muchachos! ¡Vuelven, muchachos! ¡FIRE! ¡Mierda, you bastard! ¡Hold this position, men! ¡BENETE, JOS! ¡GENETE, JOS! ¡GENETE, JOS! ¡GENETE, JOS! ¡GENETE, JOS! ¡TUBIERTO! ¡P�로 ellos! ¡GENETE, JOS! ¡BENETE, JOS! ¡Que buen disparo! ¡Esse! ¡No te da un millón! ¡No te da un millón! ¡Eso! ¡Al infierno! ¡Fuera de aquí! ¡Eso! ¡Fuera de aquí! ¡Joder! Tengo que ir a por el chico. Vaya, haré como si no le hubiera visto. No es culpa suya. Claro que sí. Otra muerte más sobre mi conciencia. Vaya, vaya, tiene poco tiempo. ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¿Asaltar un fuerte en solitario? Y yo llamé necio a Foster. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, ¿por dónde se entra a este condenado lugar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no podemos irnos. Siguen viniendo enemigos y no podemos ir deprisa con los heridos. Vayan saliendo. Yo los cubriré. Pero Bissom, todavía hay tiempo que... Haré como que estoy capturando el fuerte. Eso les distraerá. Cuando pasen las líneas aliadas, lancen una vengada. Así sabré que están bien. Entonces me retiraré. Mierda. ¿Va a desobedecer órdenes? ¿Usted no lo hizo para venir aquí? Venga. Listo. Ya es un australiano en condiciones. También hay que parecerlo. Bueno. ¡Adelante, muchachos! ¡Vamos! ¡Adelante, muchachos! ¡Onu durdurun! ¡Onu durdurun! ¡Geç başına! ¡Shh! ¡Hala öfkeli misin? ¡Hala öfkeli! ¡Hala öfkeli! ¡Hala öfkeli! ¡Hala öfkeli! ¡Yukarı bak! ¡Kardeşimiz öldürdü! ¡Vamos! ¡Lo lograré! ¡Hala öfkeli! ¡Halim Fabiam! ¡Hala Öfkeli. ¡Oh Shawn Griffin fue home! ¡HAHAHA! ¡Kardeşimiz! ¡Vamos! ¡Vamos! Tanta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves que no se me podía ocurrir nada mejor? Espero que ya que esté cerca, no podré aguantar. No podré aguantar, 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 no podré aguantar. No podré aguantar. No podré aguantar. No podré aguantar, 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 no podré aguantar.